Música Están listos. El baño le dice es que es la madre y el padre ya charlas Es que no haces ni nada por el día La vacuna es porque la vacuna el mundo no es buena. Gracias por ver el video 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 ¿Cuál fiesta o qué? ¿Cuál fiesta? La que va a haber acá abajo en casa de Leti Al lado de la galera Pásame tu teléfono y te marco al rato para ver si vas o no No, no tengo Si quieres me quedo y te ayudo y nos vamos juntos Bueno ¿Quieres? Salud A los ojos Cuando brindes tienes que ver a los ojos ¿Y tú a qué te dedicas o qué? A nada A nada Por ahora ¿Y tú? Ah, pues yo Tengo un proyecto ecoturístico Quiero construir unas cabañitas en un terreno que tienen mis papás Voy a empezar como con unas doce Está bien Está bien, ¿no? Sí, suena bien No eres de por aquí, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Eres de aquí? ¿Qué? Bueno, me fui a estudiar fuera, pero ya regresé y... Bueno, la verdad es que no sé ni por dónde comenzar ¿Es aquí? Sí ¿Cómo se dice nos vemos? Timo Melaguasa ¿Qué? También puedes decir hasta Mostla Hasta Mostla Hasta Mostla Hasta Mostla Hasta workforce Enhorabuco Con No, no, no. entonces llámame el aguacejo Así que el aguacejo y el aguacejo y el aguacejo y el aguacejo ¡Hasta la próxima! ¡Fuera! 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo estás de verdad? No sé. Me había acostumbrado a que todo fuera horrible. Mira. Este terrenito es de mis papás. Acá es donde quiero hacer las cabañas que te había dicho. ¿Dónde quedarán mejor? ¿Allá o acá? Acá. ¿Cuál? Estaría bonito vivir en una de ellas. ¿Qué? 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 ¿Estás bien? Sí, ya me quiero ir a mi casa. Espérame tantito. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Vamos a la agua. mhm mhm in mhm 왕 mhm 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 Te asusté, vine para cuidarte. Te traje esto. Te asusté, vine para cuidarte. 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 Ayer me salió una emergencia. Pero te estaba preparando café. ¿Qué? ¿No vas a contestar? Es que casi no lo uso. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? ¿Mostla? No sé. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias!